muy buenos días buenas tardes buenas noches bueno eso dependerá del lugar que tú me estés viendo te saluda tu amigo del jm auto service si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos nosotros nos encargamos de reparar vehículos tratamos de subir contenido a nuestro canal todas las semanas con tutoriales básicos para que tú vayas aprendiendo un poco de mecánica entonces mira este es un urano 2003 el problema de este carro es de que a veces falla y falla toda la toda la cabeza hay un misfire en este cilindro en este cilindro y en este cilindro entonces la computadora solo dice misfire múltiple misfire o sea el p 0 300 no podemos identificar en sí cuál es el problema porque dice que todos bueno por lo menos esta cabeza ya desconecte yo los con los los hoy y falla no siempre a veces entonces lo que te quiero enseñar que no son los coil porque cuando es el coil falla y definitivamente falla o sea no a veces sino que falla todo el tiempo lo que vamos a cambiar en este caso voy a probar primero vamos a cambiar esta válvula que va aquí esta válvula se llama este es el variable valve timing o mejor conocido como como el intake valve timing que es el que controla el cam es el árbol de leva de esta cabeza entonces si este esta válvula está fallando entonces me descontrolaría el tiempo de esta cabeza entonces por eso es que esta cabeza es la que está fallando no siempre a veces a veces mira no es el en sí la válvula a veces bueno este carro lo han caminado con muy poquito aceite y cuando eso sucede la válvula porque esta válvula trabaja con presión de aceite entonces si la voz y no hay para el suficiente presión en este caso no había mucho aceite entonces no llega a la presión suficiente y descontrola el tiempo porque es el que regula el tiempo en el aquí en el cam lleva un sprocket y es el que regula el tiempo entonces si no hay suficiente presión y eso es lo que pasa lo que voy a hacer ahorita es quitarla nada más y limpiarla y probar si continúa el problema pues vamos a tener que cambiarla ya le quité el tornillo ahí un tornillo 10 lleva nada más agarrando ahí pues ya lo quité como tengo solo una mano pues se me complica un poco bueno no es que tenga solo una mano tengo las dos pero el problema es que tengo la otra con el teléfono esta es una broma solo para que ok mira allí topa ahí pero bueno como ya te dije la otra la tengo el teléfono entonces la vamos a quitar fuera de cámara y luego te la enseño aquí ya la quite allí tu ves allí un bueno no sé si lo puede ver pero allí va un pistón que abre y cierra entonces vamos a limpiarla bien lo vamos a sopletear y la vamos a volver a meter y lógicamente vamos a cambiar el aceite y allí pues espero que me trabaje si no va a haber que cambiarla la cosa esta bueno mis amigos espero te haya servido en algo este vídeo esto aplica para la mayoría de carros para la mayoría si los carros bueno los carros más nuevos que vienen ahora siempre traen esta 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 válvula es la variable valve timing solenoid entonces si alguna cabeza está fallando es esto así que esta es una información muy importante que no cualquier mecánico te la da pero yo te la estoy dando así que esperando que te suscribas a mi canal que comparta mis vídeos y darle click a la campanita para que no te pierdas cuando suba un vídeo nuevo y así que nos vemos hasta la próxima que el señor te bendiga gracias